El general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, junto a otras autoridades del partido y del Consejo de Defensa Provincial en Artemisa, comprobaron el avance de la recuperación en la comunidad Playa Guanímar de este territorio occidental. A concentrar esfuerzos y recuperar todo lo posible, llamó el general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, durante un recorrido por el asentamiento costero Playa Guanímar en Alquizar. Los ciclones, por lo que estamos viendo, ahí están las compañeras que conocen de esto. Cada día son superiores, la fuerza de los vientos, la penetración del mar, es lo que dicen los científicos. Nosotros como Defensa Civil tomamos toda esa información para dar las alertas y todo eso. Me decían los compañeros que aquí trabajaron con la alerta bien, salieron a tiempo, se protegieron a tiempo. Allí donde más de 70 viviendas sufrieron los daños del huracán, el Consejo de Defensa Provincial en Artemisa, junto a otras autoridades del partido, intercambiaron con pobladores y constataron las acciones de recuperación que se llevan a cabo. Tenemos que trabajar en el ordenamiento de aquí, de Playa Guanímar, como está indicado por el SIGMA, en qué hay que hacer para ir trasladando toda esta línea que está próxima a la costa, un poquito más atrás. Vamos a organizarlo, porque si no las personas se siguen afectando. Y no es solamente protección de las vidas humanas, sino recursos de las personas y recursos del Estado. En esta jornada, representantes de un grupo de entidades del municipio alquizareño, se dieron cita en la comunidad para apoyar la recogida de escombros y la limpieza del lugar. Desde muy temprano estamos aquí en la Playa Guanímar, realizando varias acciones. Estamos ayudando fundamentalmente en el bar, que verdaderamente quedó bastante destrozado. Estamos recogiendo hoy escombros, ayudando en todo lo que haga falta, estamos limpiando las calles. La juventud nos hizo un llamado para venir a apoyar a la comunidad de la Playa de Guanímar y la escuela pedagógica, siempre dando el paso al frente, apoyando a esta tarea. Aquí estamos con tremenda disposición, porque la Playa de Guanímar es parte de la identidad alquizareña, es parte de nuestro corazón, es parte de nuestras vidas. Aquí asisten todos los alquizareños, es parte de nuestra recreación, y aquí estamos, dando el paso al frente en las labores de recuperación. En un acto de compromiso se unieron todos desde las diferentes tareas para impulsar la recuperación en esta comunidad de la provincia artemisa. Alexander Sosa y Josmara Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.